Sí, en Guanajuato sembramos tecnología para el campo. Con los nuevos hilos, podemos mantener granos frescos por más tiempo. De ser el granero, ahora somos el refrigerador de México, porque la mayoría de los productos que se exportan en frío salen de aquí de Guanajuato. Diego Sinue, segundo informe de gobierno Guanajuato, grandeza de México. Sí, en nuestro campo, seguimos innovando y seguimos creciendo. Gracias.